La más bonita, la más sexy ¡Omara Portuando! La más bonita, la más bonita, la más bonita, la más bonita. La más bonita, la más bonita, la más bonita, la más bonita. La más bonita, la más bonita, la más bonita. La más bonita, la más bonita, la más bonita. La más bonita, la más bonita. La más bonita, la más bonita. La más bonita, la más bonita, la más bonita. ¡Omara Portuando! 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 ¡O meu amor! ¡OPU sou Alabama! ¡Omara Portuando! Siempre que te pregunto, que con tu cuadro, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperarlo, y tú, tú contestarlo, quizás, quizás, quizás. Que te pregunto el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperarlo, y tú, tú contestarlo, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperarlo, y tú, tú contestarlo, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperarlo, y tú, tú contestarlo, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días y yo desesperarlo, y tú, tú contestarlo, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desespero, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días y yo desespero, quizás, 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 quizás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!